Hola chavales, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2024 y como leís en el título hoy estamos en el segundo episodio de la serie del Ineo Granadier en el Tour de Francia antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el episodio anterior y una vez dicho esto pues os quería pedir disculpas porque ya sabéis que esta serie la quería subir antes de que se empezara a disputar la etapa de la vida real pero esta segunda etapa no me ha sido posible y la estoy grabando cuando ya se disputara de la vida real así que bueno nos va a servir para hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en la vida real así que vamos a ello la escapada del día ha estado formada por 10 corredores en el que estaba Quentin Parcher Assel Lawrence, Hugo Hull, Nelson Oliveira dos corredores de la Arkea que eran Kevin Baukelen y el español Christian Rodríguez luego por parte del Wonti pues estaba el holandés Mike Tunisen luego por parte del Astana estaba el colombiano Harold Tejada y por parte del 1X Jonas Abraham Hansen que bueno este corredor pues ya sabéis que es el que va liderando la clasificación de la montaña luego también estaba Jordan Yegat y durante unos kilómetros pues ha estado persiguiéndoles este el corredor holandés del DSM este Bram Welten luego por la escapada ha llegado a tener una máxima de 7 minutos luego cuando se empezaron a acercar a la parte del sprint intermedio de Doza pues la verdad que el pelotón se estaba acercando a unos 4 minutos pero ahí ha habido una situación de una caída en la que se han visto implicado tres corredores importantes de cara a la carrera porque se han caído Lauren de Plus el corredor de Ineos Granadier y dos corredores del Jumbo Visma que en este caso pues eran Bud Banar y Mateo Jorgensen el que parecía más afectado es Lauren de Plus el corredor belga de Ineos pero bueno esto ha para hecho que la diferencia respecto a los escapados volviera a crecer y por ejemplo lo que hemos visto en la parte final de los últimos 21 kilómetros que por cierto en el primer paso por Sanluca pues ha sido espectacular porque los escapados han ido atacando pero al final se han vuelto a juntar todo luego por detrás parece que el Jumbo ponía ritmo luego se ha adelantado Pogacar que parecía que quería atacar pero realmente quería coger agua ya ha sembrado un poco el miedo realmente ahí la diferencia pues estaba en unos 3 minutos y medio pero ya se veía que el pelotón no quería tirar más fuerte ningún equipo aunque antes le habían intentado poner un poco de ritmo el Education Fest, el Lidl, el Jumbo Visma sobre todo pero bueno vamos a la parte importante de la carrera la parte intermedia entre el último paso de Sanluca o sea el penúltimo paso de Sanluca y el último cuando quedaban más o menos 21 kilómetros lo ha probado Nelson Oliveira, el corredor portugués del Movistar con él se han ido Kevin Baukeren y a Jonas Abraham Hansen que bueno, sobre todo aquí el Arkea pues controlando bastante bien la carrera porque tenían un corredor por delante como era el corredor francés y por detrás se quedaba Christian Rodríguez un poco verlas venir ya que su compañero estaba en cabeza de carrera evidentemente el grupo de cabeza del trío entre el corredor de 1X el corredor de Arkea y Movistar pues iba siendo un rodar bastante bueno pero por detrás había bastantes dudas aunque eran 6 corredores los que estaban tirando porque evidentemente Christian Rodríguez no iba a tirar porque tenía por delante a su compañero han llegado a la última cota con aproximadamente un minuto bueno, 40 segundos de diferencia pero aquí evidentemente pues va a pasar lo que tenía que pasar que es que el señor Kevin Baukeren que era el más escalador pues coge la diferencia primero le aguanta un poquito más Abraham Hansen aunque el corredor de 1X la cima de Sanluca era 30 segundos más lento que el corredor francés del Arkea y Nelson Oliveira que ya había sido capturado por el grupo perseguidor de Christian Rodríguez y compañía luego por el pelotón hay que decir que aquí se ha visto un ataque espectacular al principio pensábamos que el Jumbo bueno, se estaba poniendo el ritmo Jumbo-Visma con este Tisbenoz una vez aparta Tisbenoz parecía que iba Mateo George Jensen pero aquí el que ha puesto toda la carne del asador es el UAE con Adam Gage que ha hecho una exhibición porque básicamente a ritmo en la parte más dura de Sanluca ha dejado el grupo de los favoritos a 7 corredores por ejemplo se había quedado gente como Green Thomas Primo Roglic, el Mayotte Amarillo, Romain Bardet todo el mundo sufriendo y luego hemos visto el ataque de Tadel Poacar y Jonas Wingard al principio al corredor danés le ha costado bastante pero ha conseguido llegar a su rueda tal Poacar que parecía que iba a frenar y dejarse capturar por el resto de los favoritos no haya seguido insistiendo incluso en una parte cuando el puerto de Sanluca aflojaba le ha pedido que le relevara Jonas Wingard y el corredor danés del Jumbo pues lo ha hecho luego por detrás salía la parte final de la subida Richard Carapaz y al corredor ecuatoriano le perseguía Rinko Benepoel y más o menos la situación de la carrera cuando quedaban 5 kilómetros para finalizar pues era liderando la carrera este Kevin aunque ya se sabía que salvo desgracia iba a ser el ganador porque llevaba 40 segundos de ventaja al grupo de 9 corredores por detrás teniendo en cuenta que Christian Rodríguez pues se estaba cubriendo evidentemente bueno eran menos del grupo porque llegaste había cortado pero bueno ya me entendéis el grupo perseguidor luego había un dúo formado bueno realmente era un trío porque ahora lo estoy recordando bien que estaba el propio tal Poacar Jonas Wingard y llegaste a la fuga y luego había un grupo perseguidor que estaba a 20 segundos que estaba formado por Renko de Napoli Richard Carapaz que en este dúo sobre todo el que estaba llevando el peso era el corredor belga del show del quick step luego pues estaban tirando el Red Bull por evidentemente para intentar llegar al grupo por lo menos de tal Poacar finalmente con un esfuerzo increíble Renko Benepoel y Richard Carapaz llegó al trío de este Poacar Wingard y Llegad sobre todo de Poacar y de Wingard porque Llegad venía de la fuga y ha llegado al mismo tiempo al final la clasificación de la etapa pues ha quedado así este KV Man por cierto de imágenes que os voy a poner ahora de Proce Klinestaj que Viva Unkelen primero segundo Abraham Hansen tercero Quentin Parser cuarto el español Cristian Rodríguez quinto Harold Tejaba sexto Nelson Oliveira séptimo Marcel Lawrence octavo Mike Teninsen noveno Hugo Howell y décimo Richard Carapaz que bueno esté en este mismo grupo de Richard Carapaz como os digo pues ha llegado Llegad que era el hombre de Total Energy que estaba en la fuga Renko Benepoel Jonas Wingard y tal Poacar luego en el grupo trasero del resto del favorito pues han llegado a los tres españoles Cristian Rodríguez Enric Mas Ayuso Egan Bernal Bardet Primo Roglic Blasov Almeida y esta gente la clasificación general que se queda de la siguiente manera como veis con el mayota amarillo se ha colocado Tal Poacar segundo Renko Benepoel tercero Jonas Wingard y cuarto Richard Carapaz que estos cuatro corredores en el mismo tiempo luego Roman Vardes que cae a la quinta posición sexto Van Guil séptimo Egan Bernal octavo Peio Bilbao noveno Thomas Peacock y décimo Julio Chicone luego la clasificación de puntos por los tres primeros son Jonas Abrahamson segundo Kevin Baukelen tercero Quentin Parcher luego en la clasificación de la montaña porque ya veis que con 23 puntos están Jonas Abrahamson segundo Valentin Madua tercero Fran Van den Broek y luego por la clasificación de los jóvenes el líder ya es Renko Benepoel segundo Van Guil tercero Thomas Peacock y luego por equipos pues el líder es el Movistar segundo el UAE y el tercero Linneos una vez dicho vamos a centrarnos una vez dicho esto perdón vamos a centrarnos en nuestra carrera que bueno directamente vamos a ir al vídeo porque como no tengo que analizar ningún tipo de día porque ya se ha vivido y ya no tendrá sentido repasarlo pues vamos aquí con el Linneos Granadier que bueno otra cosa que no he dicho es que ese último paso por San Luca estaba bonificado previamente al no estar la gente de la clasificación en general delante pues no tenía sentido vamos aquí a la etapa de Boloña vamos a ver qué tipo de corredores ponen aquí de favoritos que bueno otro dato curioso que me he olvidado decir es que de momento dos corredores o sea dos etapas dos corredores franceses se han ganado ya veis que aquí los favoritos son Kuzbanar Primo Roglic y Talpoacar en el videojuego que bueno puede ser normal este Kerim Tomás que tiene un día muy malo luego Carlos Rodríguez Diego Bernal tienen los dos un día muy bueno tanto el corredor colombiano como el corredor español aunque ninguno de los dos creo que se adapta bien a este tipo de etapas bueno tal vez Egan Bernal un poco mejor así que hoy va a ser el líder aunque Carlos Rodríguez no le tenemos que dejar muy atrás luego Tomás Pico que es el que se le podría dar mejor esta etapa pues ya veis que tiene un día normal Mitchell Kiakowski el corredor polaco que tiene un día muy bueno al igual que Castro Viejo Lauren de Plus que como digo ha sufrido una caída brutal que bueno a ver no es ninguna fractura pero sí que la ha llevado o sea sí que saca perdón con el cuerpo bastante magullado y en esa misma caída se han coído otros dos corredores del Jumbo Mateo Jorgenson y Bud Baner luego Ben Turner un día normal así que bueno vamos a cogernos a Egan Bernal vamos a repartir las protecciones que básicamente vamos a proteger a Geraint Thomas que se ha quedado hoy muy pronto los de los hombres que se podrían dar la clasificación general el primero aunque es verdad que ya por la edad que tiene Geraint Thomas es bastante complicado y encima viene también de hacer el Giro de Italia que consiguió un podión así que no está nada mal a Minsk y a Kosky le vamos a poner que proteja a Geraint Thomas a Jonathan Castroviejo vas a proteger Carlos Rodríguez y Lauren de Plus vas a proteger a Egan Bernal ya veis que tenemos protegidos a Geraint Thomas a Carlos Rodríguez Bernal y Pico como dije en el vídeo de ayer a Thomas Pico no le vamos a proteger en todas las carreras pero en las que sean así perfiles de media montaña así de momento vamos a esperar a que se forme la fuga y una vez que se forme la fuga mira ya vemos aquí a un protagonista de la vida real en la carrera que ha sido Yegat y bueno ya salen los dos primeros corredores curioso un corredor del Arkea que en este caso es Champusen luego Cornilsen que por cierto hoy también os voy a subir un segundo vídeo que básicamente es homenajeando a Kevin Baukelen en el Prociclin Manager pero bueno ese vídeo no está comentado así que nos viene por una parte bien que no estoy pudiendo subir a tiempo esta serie de lineos Granadier también saltan otros cuatro corredores que son bueno vamos curioso mira 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 que en esta Cornilsen Champusen, Tejada Van Den Broek Mingej y Yegat básicamente de la fuga de la vida real está Harold Tejada y Yegat luego Christian Rodríguez también ha estado la escapada Verona, Romo Morkov, Nans, Peters y luego sale Burgadó cuidado que se está juntando una fuga de bastantes corredores aquí en Cesenáctico parece que el Alpecin quiere controlar porque aquí en el videojuego si no recuerdo mal son los líderes con el este Matthew Van Der Poel ahí vemos a Winger ah no no el líder era Steve Flash que le vemos aquí al corredor este belga de Total Energy pero bueno evidentemente yo creo que a ver esta etapa le puede aguantar porque básicamente la primera la ganó desde una fuga pero cuidado en esta segunda con la subida a Sanluca que puede sufrir bastante se ha formado un grupo de 12 corredores en la que está Morkov Van Den Broe Romo Cornilsen Champusen Verona Tadejada Menges Christian Rodríguez Llegaz Burgadó al igual que en la Vía Real pues es una fuga de bastante nivel aunque ahora mismo parece que el grupama francés de Ye está apretando con Clement Rousseau así que cuidado con el grupo con el equipo francés que parece que quiere poner a trabajar el equipo de Valentín Madua y Lenny Martínez también vemos que Mateo Jordans en el corredor norteamericano está protegiendo a Jonas Mingard yo estoy chupando la rueda de Bercher también vemos aquí por nuestra derecha a Renko Benepoel que como veis lleva el maillot blanco de la carrera vemos también el maillot amarillo de Steve Flash pero que evidentemente si no la pierde hoy la va a perder en la etapa del martes porque es la llegada a evaluar la primera etapa de alta montaña y bueno vamos a ver que también esta puede caer en unas posiciones bastante de cabeza me está preocupando que no estoy viendo ah bueno ahí están los corredores del Ineos Granadier bien bien quiero que se posicionen bien y bueno vamos a ver que podemos hacer nosotros con el este Ineos Granadier que aquí me he quedado pillado vale la diferencia respecto a los escapados todavía es de 50 segundos también en la Vía Real la escapada o sea perdón la primera ola de carrera ha sido bastante rápida por esto mismo porque mucha gente se ha intentado escapar ahí vemos a Mateo Sobredo que bueno yo diría que de los hombres de los B4 por así decirlo que hay de la clasificación general de este Tour de Francia que lo repasamos en la semana antes de que empezara el Tour pues yo creo que el que más ha decepcionado ha sido Primo Roglic porque los otros tres han estado en un nivel es verdad que Renko Benepoel no ha podido responder en la subida de San Lucas pero luego ha conseguido remontar junto a Richard Capaz y ha llegado al grupo de Pogacar Jonas Vingar y llegat aunque llegat bueno era más bien estaba ahí porque era un pasajero que iba en ese tren porque básicamente venía de la fuga del día ya veis que la diferencia respecto a los escapados todavía es por debajo de un minuto así que de momento no lo vamos a dejar por lo menos vamos a dejar que llegue a la diferencia de un minuto y medio aunque me gustaría que el vídeo fuera rápido porque me gustaría ver la Eurocopa aunque ahora mismo se está jugando el partido de Inglaterra que sí que lo quería ver pero bueno me lo puedo poner en el móvil aunque va a ser un poquito fail vamos a ver cómo se nos da seguimos la rueda de Bercher de momento hay un equipo que sigue tirando que es el Grupama a ver que con Valentin Madua el propio Quentin Parcher pues podrían tener alguna opción pero evidentemente si tal Poacar y Jonas Vingar sobre todo bueno dejen este tipo de perfil de etapa si Budvaner por ejemplo y Matthew Van Der Poel estuvieran bien podrían ganar sin problemas otro corredor que hoy ha estado bastante flojo es Matthew Van Der Poel no a su anivel Budvaner por lo menos sí que ha tirado un poco la primera ascensión de Sanluca lo único que al final se ha quedado porque yo creo que aparte de que lo tenían programado por no le querían hacer forzar más al corredor belga debido a la caída ya veis que Romo es el mejor corredor situado en la clasificación general en la fuga aunque evidentemente ya veis que pues va a 5 minutos 42 que están en tiempo que Clement Champussan el corredor francés de la Arkea ya veis que pues todo realmente en la vida real también pasaba eso que por eso les han dejado que realmente me he equivocado con la máxima porque la máxima han sido 9 minutos y medio porque básicamente no había ningún corredor peligroso de cara a la clasificación debido a la primera etapa de media montaña allí cuando acababa en Rimini pues era bastante dura ya vemos aquí a Talpoacar de momento el tren de Grupama francés que sigue bastante fuerte ahora parece que es el Alpecin aunque yo creo que al Alpecin le vale con mantener la diferencia y en las subidas de Sanluca apretar aquí vemos a Steve Crash que también lleva el casco amarillo porque aquí ya han puesto que el equipo mejor dicho que va liderando la clasificación general pues se ponga así y bueno ya veis que la diferencia respecto a la escapada una vez que el Alpecin ha relajado y el grupo más apartado vuelve a incrementarse así que bueno yo creo que nos vamos a ver en la parte final de la carrera bueno estamos jugando quedan un poquito más de 70 kilómetros para finalizar esta segunda etapa en el Tour de Francia con el Ineo Granadier ya veis que estamos a unos 15 kilómetros 10 kilómetros aproximadamente para llegar al puerto de cuarta categoría perdón por la trabada ahí ya queda por un poco para empezar el bucle bueno más que el bucle el circuito por la localidad de Boloña ya vemos que por delante sigue el grupo de 11 corredores las protecciones que se están haciendo bien de momento ya hemos pasado por dos puertos de tercera bueno más bien dos cotas de tercera y el sprint intermedio y bueno vamos a ver cómo es el final perdón ahí que me ha fallado la voz bueno más bien me ha entrado ahí pero no sé por qué y bueno ya veis que el esfuerzo ahora mismo sigue siendo del Alpecin evidentemente para Matthew o Underpool el Jumbo Bisma para Budvaner o Wingard aunque yo creo que esta etapa si estuviera bien sería mejor para Budvaner y luego el Show del Quick Estepe evidentemente sí que están tirando ya para el señor Renko Benepoel que como veis pues sí que hice bien en reiniciar la carrera porque evidentemente sin tener el Last Starly al Sol o al Quick Step pues era una troleada bastante grande como estáis pudiendo observar la diferencia es que tener los escapados es de un minuto 50 y ya veis y ya veis que hay un grupo bastante grande cortado que yo creo que el que más sorprende es el que le han dado nombre a ese cuarto grupo que ha dado que es Roman Gregor y que lo podría hacer bastante bien pero esta gente con CS Ball bueno CS cuidado que me he caído con Egan Bernal cuidado que me he caído con Egan Bernal por ir dormido esperate 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 que ahora no tira fuerte Egan Bernal por la caída espero que no se haya lesionado por mi culpa porque sería un fail bastante grande cuidado que vamos a ver si está bien el corredor este colombiano porque lo ha podido liar sale ahí una D al lado del porcentaje y espero que eso no signifique que se haya lesionado y no pueda ir a un ritmo normal porque si no puede ser una liada bastante espectacular y encima por estar mirando los corredores que iban quedados en el quinto grupo es que es realmente ridículo porque si encima me dijeras que es una etapa de alta montaña todavía pero si es una etapa en que de momento es llana aunque pueden haber pocas diferencias porque al final los puertos son exigentes aquí ya os digo otra cosa que ya ves que con el mayote campeón de España va al azcano pero evidentemente porque todavía no he realizado el cambio pero vaya fail la caída que he tenido con Egan Bernal porque en verdad no hacía falta porque es que estamos en una zona que podemos ir bastante sobrados ya veis que estamos en el puerto de cuarta que realmente la parte dura pues es por la que estamos pasando ahora espero que no notar la caída de Egan Bernal y que haya sido más bien un susto por delante siguen estando los 11 corredores aunque ahora mismo se queda San Pusan que es el corredor que va liderando la clasificación de la montaña pasa primero por este puerto este Luis Mayer es el corredor de Wonti y bueno ya veis que los show del Quick Step bastante bien colocados de momento quedan 60 kilómetros para finalizar esta segunda etapa de momento la gran sorpresa pues ha sido mi caída por básicamente ser bobo literalmente por ir mirándolo a gente que está cortada en un grupo en una etapa que de momento pues está siendo sin problemas no está teniendo ningún tipo de incidencias hasta ese momento que me he ido al suelo en esa curva izquierda por no estar espabilado básicamente por ir mirando lo que no tenía que hacer y bueno ya veis que estamos aquí con Lauren de Plux que bueno me ha pasado un poquito lo de Lauren de Plux aunque lo de este corredor belga ha sido un ganchón bueno un afilador antes de llegar al sprint intermedio que bueno eso tiene sentido y lo que he hecho yo básicamente con Egan Bernal pues es cagarla bastante fuerte ya veis que las fuerzas pues son bastante limitadillas cuidado que son bastante limitadillas que parece que no está habiendo ritmo pero el ritmo está siendo infernal porque ya habéis visto la barra de mis corredores y el que mejor va es Egan Bernal teniendo en cuenta la leche que se ha pegado iba a decir que estoy mal colocado pero ya veis que voy con tal Pogacar y con Kevin Baukenen que ha sido el ganador de la etapa menos mal que ahí me he podido pegar a la rueda no sé si de Turner Bud Banner la verdad es que no sé a quien me he pegado pero le agradezco bastante que después de la caída que he tenido de momento en este juego no se me dan bien las bajadas hay que decirlo ya veis que por ejemplo ahí Matthew Van Der Poel está bajando a 500 kilómetros por hora Iban Muir he tenido que sufrir bastante para tomar la curva y la he hecho por el exterior perdón por la trabada ahora vamos a llegar a otro puerto de tercera vamos a bajar un poco el ritmo ahora por lo menos estamos mejor colocados vean esta curva derecha vale no me he vuelto a ir al suelo que ya es algo comparado con el día que llevo hoy ya veis que ya por la cabeza de carrera pues está a 4 kilómetros para coronar esta cota de tercera vamos a coger la rueda del maillot amarillo de Steve Crash que evidentemente pues ese maillot amarillo es prestado porque yo creo no me sé las diferencias pero yo creo que las podría perder hoy bueno ya veis que frente a Renko Van Der Poel que va a sexto tiene 47 segundos así que lo tiene bastante jodido y yo creo que lo podría perder incluso hoy si las subidas a San Lucas se ponen fuerte vamos a empezar ya la cumbre aunque yo creo que si no la ha empezado ya la cabeza de carrera debe estar a punto otra vez que Champusen sufre parece que al corredor de la Arkea con el maillot de la montaña le está costando bastante porque evidentemente supongo que los puertos anteriores y sobre todo la anterior etapa de media montaña pues ha sacrificado mucho estamos en la subida de la cota de Monte Calvo donde ya veis que la parte más dura pues es este comienzo que diría yo que son pues el primer kilómetro después baja bastante la subida parece que de momento la caída no nos está afectando pero creo que se debe más bien a que todavía el ritmo del pelotón no es muy fuerte que ya veis que se ha quedado la una en The Club voy a dar el habituallamiento a Pickcock a Castroviejo a Kjarkovski y a Ben Turner vamos a dárselo ahí gel azul y ya veis que con nosotros con Egan Bernal de momento esta dificultad extrema pues bastante complicada ya vemos aquí a Kevin Baukeren bastante bien colocada que de hecho Jonas Vingegaard está siguiendo la rueda se queda el Mayoz verde que aquí no me acuerdo quién era vamos a ver que el ritmo aquí en Monte Calvo está siendo fuerte aunque todavía quedan 50 kilómetros para finalizar la etapa se queda Daniel Van Poppel que evidentemente pues a ver es un Sprinter pero para este tipo de etapa pues se le puede hacer bastante duro al corredor holandés ya veis que estamos acabando la subida y estaba poniendo ritmo este el Jumbo misma con la Pora aunque ya veis que ahora mismo el ritmo ha bajado bastante al 50% y eso que la diferencia respecto a los escapados pues ha bajado al minuto 20 segundos pasa primero Magnus Cornelsen segundo Burgadó el corredor de 1x que se lleva dos puntos y el corredor de Total Energy un punto vamos a ver que queda todavía 400 kilómetros uy 400 kilómetros no 400 metros para coronar este puerto de Monte Calvo vamos a ver si podemos coger una rueda de hecho vamos a coger de las mejores ruedas que se puede coger en este pelotón a no ser que arranque porque me puede petar que es el señor Tadel Povacar vamos a ver lo malo que creo que yendo chupando rueda no se puede poner el descenso aerodinámico para recuperar fuerzas espero que no se suelte de seguir rueda porque si no el desastre puede ser mayúsculo y a lo mejor en la primera caída no he sufrido mucho o sea no he sufrido daños pero en esta segunda quien sabe si que me podría hacer perdón si que podría sufrir daños y tener que retirarme de este Tour de Francia y además perder un corredor importante para el equipo como lo es Egan Bernal vamos a ver que estaremos a punto de entrar al circuito de Boloña que por cierto acaba de meter gol Eslovaquia sorprendentemente a Inglaterra que bueno lo estoy siguiendo por eso es uno de los motivos por lo que quiero acabar primero el vídeo pero bueno hoy la prioridad básicamente es acabar este vídeo el vídeo de Baukelin ya lo he grabado y grabar el vídeo de mañana aunque mañana el vídeo yo creo que va a ser rápido porque lo voy a grabar a continuación de este porque va a ser un sprint ya vemos que Pogacar le estamos siguiendo la rueda y estamos en la localidad de Boloña así que en breve pues daremos paso por la línea de metas y está bien recreado en este juego ya veis que realmente las fuerzas de Egan Bernal son bastante limitadillas y yo creo que incluso me debería ir con Carlos Rodríguez que el corredor de Almuñécar pues está bastante mejor aquí vamos con el corredor de Almuñécar la verdad es que esta estrategia es un poco cagada menos mal que he salvado esta curva y me ha dado tiempo a frenar porque si no digo ya no me lo puedo creer que vaya a perder ya la carrera o sea me he caído ya con Egan Bernal no me puedo creer que me caiga con el corredor español por hacer el tonto ya veis que el esfuerzo de la Alpecin está surtiendo efecto y ya vamos a un minuto de la escapada vamos a ver como lo hacemos con Carlos Rodríguez a ver también os digo que por ejemplo Egan Bernal si Tomas Pico estuviera bien pues sería una etapa que les adaptaría más a las condiciones suyas por ejemplo Assel Laurence el corredor que también estaba en la fuga el día de hoy pues es un corredor que se adaptaría bastante bien a las condiciones que son esta etapa aquí en Boloña porque este tipo de subidas del Sanluca se les da bien ahí vemos la línea de meta que está por lo que veo bien recreada todavía quedan dos pasos por Sanluca queda este siguiente el que va estamos a punto de comenzar y luego otro que está bonificado que bueno aquí en la carrera del Tour de Francia sí que puede significar algo porque los escapados solo están a un minuto y ya veis que en cabeza de carreras ha quedado Cristian Rodríguez que en la Vía Real creo que ha quedado cuarto y este Magnus Kornilsen que en la Vía Real no ha sido Kornilsen pero su compañero Abraham Sen ha quedado segundo así que bastante curioso esto que dos de los equipos que aquí van liderando en la Vía Real pues hayan quedado también en las dos primeras posiciones ya veis que aquí con Castro Viejo liderando pero evidentemente yo con Castro Viejo no tengo que tirar así que vamos a bajar bastante el ritmo a ver es verdad que bueno el Ineos perdón tenemos buen equipo pero evidentemente para este tipo de perfil de etapas no si fuera todavía una etapa de alta montaña pues sí pero siendo este tipo de etapas de colinas pues no aquí una vez que pasemos por ese arco creo que va a empezar el ascenso de Sanluca básicamente perdón está bien bastante bien recreado ya veis que por ahí a la izquierda vemos los arcos y ya veis que aquí estaba ya dado cuando en la Vía Real esta primera subida pues no lo estaba vamos a poner ritmo aquí con Carlos Rodríguez vamos a ver si lo podemos bien y nos podemos resarcir de la primera etapa y de cómo lo estamos haciendo con Ergan Bernal sobre todo y con el equipo vamos a poner ritmo ya lo veis que lo estamos poniendo bastante fuerte bastante fuerte perdón con Jonathan Castro Viejo y todavía no estamos en la parte imponente de la cota de Sanluca que viene ahora Cristian Jonathan Castro Viejo que peta y bueno vamos a poner que este Green Thomas nos venga a proteger porque es el que me las fuerzas tienen aunque yo creo que no va a llegar a la altura de Carlos Rodríguez porque vamos a pasar ya por la pancarta del último kilómetro de esta cota de Sanluca y ya veis que estamos en la parte infernal en la parte infernal perdón con las rampas negras por encima del 16% aunque acaba una vez que se acaba esta parte de la subida voy a acelerar un poco para ver si me puedo ir con algún corredor pues no ha abierto diferencias lo único que voy a ir sufriendo bastante por Nielsen que pasa primero y que va bastante destacado de momento vamos un décimo de la carrera ya veis que por detrás el quick step está poniendo bastante ritmo vamos a superar un corredor del Movistar que no sé quién es ahora mismo es Javier Romo ya veis que una vez que me han capturado este Jan Heer ha parado con Jonathan Castro Viejo no sé quién se ha quedado pues se ha quedado only se han quedado corredores importantes cuidado vamos ahora a seguir la rueda de Sobrero hemos dejado aquí un grupo de 12 corredores aunque por delante se nos ha ido tal Poacar en el grupo de 30 corredores está Simon Jade Van Gils Kering Thomas Basio Van Der Poel Bud Van Aar bueno que Basio Van Der Poel y Bud Van Aar evidentemente no son corredores importantes de cara a la clasificación general pero si lo son para la etapa de hoy pero ya veis que están abriendo bastantes diferencias y ya Poacar se está yendo como en la vía real a lo mejor se pone como Mayotte Amarillo aunque el Mayotte Amarillo este Steve Kras parece que sigue en este grupo de hecho le vemos bastante bien posicionado porque es al corredor que tenemos aquí detrás por delante de o sea por detrás de Blasov perdón ya veis que el Jumbo Visma pues se está poniendo bastante ritmo porque se les está yendo tal Poacar aquí en el juego no le ha podido seguir Jonas Vingar atada al Poacar y ya veis que el descenso pues puede ser infernal porque hay bastantes curvas aquí curvas izquierdas por delante se ha quedado solo Magnus por Nielsen tal Poacar que ha llegado a la fuga al resto de los siete corredores que estaban Dembroe Tejada Mendes Peter Purgador Llegat y Carlos Verona y cuidado que en el pelotón está tirando bastante fuerte el Jumbo Visma que es evidentemente el equipo que tiene que coger la responsabilidad de esta carrera curva derechas vamos a pasar pronto por la pancarta de los últimos 25 kilómetros de hecho lo hacemos y yo creo que la victoria no la tiene Magnus Cornelsen por cierto ya hemos neutralizado a Talpo y todos los escapados solo queda por delante Magnus Cornelsen que yo creo que al final le vamos a llegar por cierto por detrás ha quedado Hilly y Almeida vuelven a atacar dos corredores varios corredores no sé quién lo está probando parece que la prueba ha llegado Verona Tejada los que estaban escapados y ahora mismo el show del quickstep para no atacar un corredor importante por no querer ir aunque ha atacado su compañero Renko Benepol ya ha salido a su rueda a su vez este Juan Ayuso cuidado que se está liando bastante Renko Benepol que lo ha probado en el llano de Boloña previo al último paso del Sanluca cuidado que nos volvemos a quedar cortados porque me he quedado ahí enganchado con la valla publicitaria vamos a remontar otra vez la verdad es que está siendo un desastre el manejo que estoy teniendo en este juego menos mal que en el PCM se me da mejor lo único que no luzco tanto porque no estoy comentando el vídeo ya veis que en el grupo de atrás está Gildi Almeida con el alrededor es bastante importante por favor David no te vuelvas a despistar como lo has hecho en el anterior parte con Egan Bernal vamos a dar los habituallamientos a Geraint Thomas principalmente espérate espérate vamos a soltar a Carlos Rodríguez y se lo vamos a dar a Bernal y a Geraint Thomas ahí está el gel azul y con nosotros con Carlos Rodríguez nos lo vamos a tomar ya ya veis que por delante pues está Renko Benepol que se ha ido con Carlos Verona con el corredor español del Lidl 3 que le vemos ahí delante evidentemente esta subida a San Lucas se tiene que hacer a tope pasamos por la pancarta del último kilómetro y vamos a ver si hacemos que ceda un líder de la carrera o nos podemos quitar algún corredor y vamos a un ritmo bastante flojito y esto está haciendo que nos quedemos en las posiciones traseras y cuidado que lo estoy gestionando bastante más porque al ir Raquenear perdón por las fuerzas puede ser que empecemos en una posición bastante retrasada y al ser un puerto con pendientes tan altas perdamos bastante tiempo y nos tomamos básicamente por comernos todo el tapón que aquí me estoy liando bastante con la explicación y bueno queda este Magnus con Nils en normal que el pelotón no es muy grande en cuanto a número de corredores y tampoco aquí el ritmo está siendo muy potente porque yo creo que todo el mundo del pelotón sabe que con una aceleración a Magnus Cornilsen llegamos cuidado que aquí en el juego sí que va a haber lucha por la bonificación de tiempo de momento los 8 segundos se lo llevaría Magnus Cornilsen pero como digo Magnus Cornilsen está a menos de un minuto y ya veis que aquí vuelven a acelerar y yo creo que el puerto de Sanluca se va a hacer a tope de momento nosotros vamos a empezar en cabeza de carrera aquí vamos liderando ya veis que Mikel Landa nos sigue evidentemente aquí estamos haciendo un poco de paco porque nos estamos comiendo todo el viento vamos a ver si se está haciendo alguna protección a ver Egan Bernal no protejas a Geraint Thomas protégeme en todo caso a mí a Carlos Rodríguez por favor vamos a ver vamos a ayudarnos los de habla hispana por favor vamos a bajar un poquito porque no quiero llevar al grupo y muchísimo menos a Renko Benepoel aunque ya veis que Magnus Cornilsen pues está bastante lejos y está habiendo diferencias así que vamos a apretar un poquito yo creo que a este ritmo hasta el final puedo ir bueno de hecho en esta parte de un dura 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 por encima del 15% voy a apretar cuidado que se queda Simon James también Van Gils y David God cuidado que Egan Bernal ahora mismo sí que el corredor colombiano está llegando a nuestra rueda vamos a atacar vamos a ver si nos sigue Egan Bernal atacamos no nos sigue Egan Bernal pero nos estamos yendo de cabeza del grupo cuidado que lo malo aunque llegamos con alguna diferencia a cabeza de básicamente de la subida de Sanluca luego en el descenso somos tan malos que no vamos a coger mucha diferencia y nos van a recortar todo el tiempo vamos a ver si nos podemos llevar la bonificación por favor Magnus Cornilsen también está saltando Poacar que bueno para nosotros sería bueno pegarnos a la rueda de los lo menos cogemos 8 segundos de bonificación 5 lo coge Cornilsen y yo creo que el resto de los segundos lo va a coger tal Poacar ahora mismo que bueno no sale porque está bugueado eso la categoría y los que han pasado primero por el puerto vamos a ver que ahora mismo no estamos en una zona de descenso vamos a pasar por un repecho este tal Poacar y Magnus Cornilsen que van a llegar que bueno aquí de hecho si llegáramos yo creo que los dos corredores más rápidos son Poacar y Magnus Corn pero ya vemos que el corredor de 1x está sufriendo bastante luego salta Richard Capaz y ahora mismo estamos con toda el Poacar que la verdad es que nos vendría bastante bien que el corredor esloveno colaborara con nosotros el pelotón que está más de 30 segundos y Richard Capaz que se viene aquí cuidado que la etapa está siendo espectacular aunque deberíamos dejar que se pusiera a liderar el señor tal Poacar porque yo soy bastante malo en el descenso y no voy a abrir diferencias y a lo mejor es que me la pego por eso lo digo pero bueno vamos a ser valientes y vamos a hacer el descenso nosotros liderando vamos a ver si bueno no 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 puedo vamos a ver si podemos coger la rueda de tal Poacar me quedo pilla macho por eso quería coger la rueda de tal Poacar por eso quería coger la rueda de tal Poacar cuidado que hemos perdido la opción de ganar la etapa y yo creo que bueno a lo mejor ganar la etapa frente a tal Poacar no la pudiéramos haber ganado porque es muy potente en este tipo de sprint reducido con otros 2 o 3 corredores en un grupo pequeño pero yo creo que podríamos haber sacado diferencias otra vez que tocamos contra la valla que desastre de descenso se estoy haciendo pero bueno por favor más allá de este grupo de Renko y de los demás líderes no podemos quedar tan desastre no podemos ser y como llegue tal Poacar y Richard Krapaz me puede enfadar bastante porque yo con solo haberme puesto a la rueda de tal Poacar lo podría haber logrado cuidado que me están petando no sé si hay otro corredor de lineos no tiene pinta y cuidado que estoy aventajando a bastantes corredores de la clasificación general y eso que hoy no es el tipo de perfil de etapa que a Carlos Rodríguez le beneficia mucho porque le beneficia más evidentemente las etapas de alta montaña pero está siendo espectacular y bueno parece ser que gracias al trabajo del Jumbo Visma vamos a llegar a cabeza de carrera al grupo de Poacar y Richard Krapaz menos mal porque como hubieran ganado alguno de los dos corredores por ir y escapados me hubieran enfadado bastante cuidado cara y palorón aunque ahora viendo que está más que Van Der Poel perdón por la trabada no creo que vayamos a ganar ninguno de nosotros y yo creo que se lo va a llevar el corredor holandés por detrás viene Kwiakowski y también Geraint, Thomas y Bernal que van juntitos que bueno no van a ir tan lejos en la clasificación general un grupo de 10 corredores que se va a jugar aquí la victoria de la etapa nosotros estamos aquí en la sala de recuperación de este grupo de 10 corredores de los máximos favoritos que bueno aquí invitas a Steve Kras y demás gente pero bueno vamos a ver si nos podemos conseguir un puesto de honor por lo menos hemos cogido la bonificación de tiempo que evidentemente ahora nos la van a sacar con la línea de meta que evidentemente tiene bastante pinta que se lo va a llevar Matthew Van Der Poel si no está muy petado vamos a ver quién gana pues finalmente gana Vingegaard que estando van a ir Poacar y sobre todo Van Der Poel es bastante raro que se lo haya llevado Vingegaard el corredor danés tiene que tener un muy buen día porque si no no tiene sentido que esté por delante que haya quedado por delante este que Bud Van Aar y bueno es que realmente yo creo que los tres corredores que han quedado con el de Arians el más rápido tanto tal Poacar Matthew Van Der Poel y Bud Van Aar pero no sé el corredor de Vingegaard hoy debería tener un buen día porque si no no me explico el resultado que ha tenido el corredor del Jumbo Visma que vamos a ver vamos a ver en lo más alto creo que no le va a dar para enfundarse el maillot amarillo porque también Llegaard ha quedado muy bien pero cuidado cuidado vamos aquí a ver el podio de Boloña que como veis pues ha ganado un corredor de Jumbo Visma Lissabai que básicamente es Jonas Vingegaard raro teniendo en cuenta que el sprint final se va a disputar frente a todo el Poacar en bazo Underpool y Bud Van Aar el líder de la general sigue siendo Llegaard que bueno en la vida real pues también ha sido protagonista porque ha estado en la escapada y aquí bueno Llega sigue siendo perdón es líder Steve Kras que aquí me he confundido de corredor de Total Energies luego en la clasificación de la montaña sigue bueno perdón clasificación del maíz verde que no sé lo que estoy diciendo sigue siendo líder de Steve Kras ahora sí va a la clasificación de la montaña pero sigue siendo líder de Steve Kras que de momento están monopolizándolo todo ahora sí me ha salido bien y bueno vamos a ver las diferentes clasificaciones y bueno de jóvenes no lo están monopolizando porque nos lo hemos enfundado nosotros con Carlos Rodríguez gracias a la bonificación si no me equivoco ahora vamos a hacer un repaso más bueno a las clasificaciones al final hemos llegado nosotros octavos que esa bonificación de 8 segundos del puerto de Sanlúcar pues nos ha ido bastante bien pues ya entiendo por qué ha ganado el sprint este Jonas Vingard básicamente porque tenía un día bueno Van Aert y Pogakar un día normal y Van Der Poel un día muy malo que bueno teniendo en cuenta pues hemos estado bastante bien yo creo vamos a ver cómo quedan las clasificaciones generales que bueno ya veis que Steve Kras sigue siendo líder segundo Esteban Aert tercero Vingard cuarto Pogakar quinto o sea quinto Pogakar sexto nosotros con Carlos Rodríguez que me sorprende bastante séptimo MN Paul octavo Roglic noveno Richard Capaz y décimo Minsk Alkiakoski ya veis que Jagerin Thomas y Bernal piden respectivamente 1 minuto 55 segundos y Bernal 2 minutos 5 segundos luego la clasificación del mejor escalado pues primero Steve Kras segundo Champusen y tercero Zimmerman luego por puntos primero Steve Kras segundo Van Aert tercero Vingard luego corredores jóvenes nos hemos puesto líderes nosotros segundo Rink por el tercero George Jensen luego clasificación del equipo primero Lisa Bike el Bismalab segundo nosotros en líneos y tercero el UAE y luego de la combatividad primero Champusen segundo Sromo tercero Steve Kras así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós chau i as